¿Qué es la opinión de los médicos venezolanos? ¿Qué es la opinión de los médicos venezolanos? ¿Qué es la opinión de los médicos venezolanos? La presión social es por adquirir a través de la medicina un estándar de vida muy alto y así poder pagar la enorme deuda de una educación médica costosa. El médico venezolano atribuye su formación al estímulo de sus maestros y a la confianza que el pueblo nos brindó. Pero en otras latitudes, son los logros profesionales a los que se les atribuye egoístamente la capacidad individual de cada uno. Y el título de médico es más bien visto como un retorno a la inversión económica e intelectual que se ha hecho. Dicho en otras palabras, el médico venezolano siente que tiene una deuda con la universidad y con el pueblo. El médico en otros países siente que tiene una deuda con un banco o con su familia. Venezuela ha sido en nuestra corta historia republicana una incubadora de excelentes médicos. Comenzando por el prócer, presidente y hombre sabio, José María Vargas. Y seguido por una playa de hombres de ciencia con una profunda sensibilidad social. Desde Racete y Rangel hasta José Gregorio Hernández. La solidaridad del médico venezolano es cónsona con la del pueblo. Y ningún pueblo tan solidario como el pueblo venezolano. La Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, la que me vio nacer, fue un país de gente generosa, solidaria. Solo fueron con los presos, con la disidencia, con los extranjeros que llegaron a nuestras tierras y las hicieron su nuevo país. Conversen con los inmigrantes italianos, portugueses, judíos y árabes, alemanes, españoles que llegaron a nuestra tierra. Y luego con los chilenos, peruanos, ecuatorianos y colombianos que han hecho de Venezuela su país. Y verán cuánta solidaridad pudieron ellos encontrar en este pueblo que en ocasiones tanto criticamos. El médico venezolano busca la excelencia. En Venezuela los estudios médicos son gratuitos. Nos formamos en hospitales públicos. Donde es prácticamente imposible no adquirir una conciencia social hacia los pobres, los enfermos y los necesitados. Se nos enseña desde el primer año de carrera que nos debemos a los pacientes. Que por su pobreza y sus males pudimos aprender. Y debido a esto, tenemos una gran deuda moral con ellos. No solo la de devolverles la salud, sino la de respetarlos y solidarizarnos con sus problemas y sus males. En Venezuela, cualquiera que tenga dedicación y disciplina puede graduarse de médico. Sea rico o sea pobre, la universidad siempre ha estado abierta para todos. Los que califiquen con su inteligencia y con su vocación. Por eso, siempre ha habido mucha competencia profesional entre los médicos. Por la búsqueda de la excelencia. Por ser mejores. Por adquirir conocimientos y destrezas en cada especialidad. Y por ser cada día más humanos. Los médicos venezolanos, desde las viejas escuelas como la Vargas en la Central, siempre han visto el norte como una meta transitoria. Primero, durante los años 50, se fueron a Europa. A la Europa de la preguerra. A Francia, Alemania, Inglaterra. Y luego al gigante americano. A los Estados Unidos. Allá fueron los médicos venezolanos que viajaron al norte. Pero no a quedarse. Sino a buscar nuevos conocimientos para adaptarlos a la realidad venezolana. Para diferenciarse de la competencia. Para buscar la excelencia. El graduarse en Venezuela, especializarse en el exterior y volver a la patria, siempre fue la fórmula ganadora de grandes de nuestras más importantes figuras médicas. Creando generaciones de médicos con iguales metas. Otra cosa. El médico venezolano resuelve. El habernos formado en hospitales públicos nos enseñó a amarlos. Y por eso fueron muchos los que, aún terminando sus posgrados, se mantuvieron vinculados a estos hospitales públicos. Trabajando como docentes, como adjuntos o como médicos en general. Lo hicieron por amor a la profesión. Por amor al pueblo. A esos pacientes que siempre han creído en ello. Ciertamente no por los salarios. Que toda la vida han sido salarios de hambre. Tanto en la docencia universitaria como en la asistencia pública. El médico venezolano no emigraba. Viajaba para formarse mejor. Pero regresaba porque solo en Venezuela podía sentirse médico. Entre su gente. Entre sus pacientes. En el exterior podía medirse científicamente con otros. Y confirmar que su formación había sido de primera categoría. Que en la práctica superaba con creces las iniciativas de otros colegas. La proactividad del médico venezolano en el exterior es legendaria. Y siempre resalta ante la timidez de otros. La medicina es un arte y es una ciencia. Con un fuerte componente humano. La relación médico-paciente que nos forja como profesionales. Está basada en las opiniones, actitudes y creencias del pueblo que nos forma. Y que demanda nuestra ayuda. Esta dualidad de la práctica médica venezolana que se caracterizó por un ejercicio mitad de tiempo en el sector público y mitad de tiempo en el sector privado. Fue algo feliz para la sociedad. Permitió un ingreso económico digno a los médicos. Sin alejarlos del pueblo que los formó. Creo que es algo muy autóctono porque no lo he visto mucho en otras latitudes. El sector público de salud se benefició de un gran talento que no podía pagar. Y el sector privado se benefició de una sensibilidad humana que nunca pagó. Así se formaron y se han seguido formando los médicos venezolanos. De los que habla Laureano. Esos amigos, compasivos, preparados, sensibles. Que resuelven problemas. No solo médicos, sino emocionales, económicos. Médicos que no descansan hasta que no resuelven tus problemas. Porque en Venezuela ser médico no es solamente diagnosticar y operar. Es resolver de todo. Es buscar el cómo, el recurso, el dinero, la medicina, los insumos. Es entender al paciente y a su familia. Y creo que para la mayoría de los que he conocido y admirado, lo último que realmente les interesaba era cobrar. Dificulto que yo haya visto médicos con más cuentas inmensas por cobrar que los que he visto en Venezuela. Las instituciones no les pagan, los seguros no les pagan, los pacientes no tienen con qué pagar. Y aún así dan lo mejor de sí. Subsidian a sus pacientes, los exoneran, los consuelan, les traen las medicinas y lloran y padecen por sus desgracias. Arriesgan la vida protestando en las calles, peleando, y no por los salarios, sino por la salud y la vida de sus pacientes. Créame, yo he viajado y he trabajado con médicos en muchas latitudes. Y esto es único en el médico venezolano. Por eso, quise hoy dar este testimonio, mi explicación de por qué pienso que el laureano y el pueblo venezolano sienten lo que sienten por nuestros médicos. Ahora que estamos esparcidos por todo el mundo, ahora que otros pueblos se benefician de nuestros talentos y de nuestra humanidad, seguimos desde afuera y desde adentro de la patria, dando lo que aprendimos, la herencia de nuestros maestros. Primero, no hacer daño. Y segundo, que el paciente y su bienestar siempre, siempre van primero que nuestros honorarios. Bravo por mis maestros. Bravo por los que me formaron a mí y a muchos como yo. Que aún después de tantos años, sentimos lo mismo que sentíamos cuando nos grabamos. Que nos debemos al pueblo que nos formó y a la patria que nos vio nacer. Gracias por su atención. Les habló José Antonio Cisneros, un médico venezolano. Gracias. 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 Gracias.